hablemos del coco todos los productos que son hechos a base de coco indiscutiblemente van a ser saludables es decir todo lo que diga coco en su empaque va a ser saludable para nosotros y de hecho lo deberíamos consumir porque es muy saludable la respuesta es no y quiero hablarles sobre esto porque esta es una de las estrategias que más utiliza la industria de los alimentos para que nosotros los consumidores tengamos una percepción positiva de los alimentos que se desarrollan dentro de la industria de alimentos como por ejemplo el uso no solamente el coco de otros alimentos como la quinoa el yacón las berries que son reconocidas por nosotros los consumidores como productos saludables entonces esta estrategia de marketing se usa para apalancándose en el nombre del producto pero la realidad es que varios productos del mismo alimento que en este caso vamos a hablar del coco pues tiene una composición diferente cambio de composición que puede llegar a ser los no saludables o saludables dependiendo de su composición obviamente recuerden que nosotros los seres humanos necesitamos nutrientes no alimentos específicos por ende vamos a empezar a hablar de cada uno de las fuentes o de los productos o subproductos del coco entonces comencemos el primero es el azúcar de coco el azúcar de coco es muy conocida pero el azúcar de coco realmente no se hace a base del coco que es el fruto se hace a base de las flores de la palma de coco y este producto es 90% sacarosa es decir muy parecido al azúcar de mesa su composición obviamente es 90% azúcar por ende no va a ser saludable se desarrolla extranjero 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 ext kilos de azúcar pues no es saludable entonces el azúcar de coco es uno de los primeros graves errores que la gente piensa que es saludable y realmente no lo es entonces como primer producto el azúcar de coco realmente no es saludable en su gran mayoría se parece muchísimo a la sacarosa normal que es el azúcar de mesa y todos ya saben lo que yo pienso en particular del azúcar y lo que ya ha venido diciendo la evidencia con respecto al azúcar simple que todos los seres humanos deberíamos disminuir el consumo de azúcar adicionado como este entonces el azúcar de coco no es recomendable el segundo subproducto es el agua de coco el agua de coco si es un producto natural del coco una cosa es agua de coco natural y otra cosa es agua de coco industrializada pero voy a hablar primero del agua de coco natural el agua de coco natural su composición es 90% agua casi no tiene carbohidratos no tiene lípidos y lo que mayor tiene son electrolitos entonces por eso ustedes han escuchado que el agua de coco sirve para rehidratarse y miren lo inteligente y lo sabia que es la naturaleza que el coco se da en temperaturas muy cálidas donde necesitamos estarnos hidratando todo el tiempo y el agua de coco es un sustrato muy importante sobre todo en climas cálidos para nuestro proceso de hidratación como seres humanos entonces el agua de coco de forma natural es rica en potasio sodio magnesio algunos nutrientes como selenio vitamina b9 entonces el aporte del agua de coco de forma natural va a ser muy saludable sin embargo algunas industrias modifican adicionan azúcar agua y como complemento algunos minerales el ideal es que esto no pase y que el agua de coco se parezca lo más certero a lo natural hay algunas empresas que lo hacen muy bien hay otras que no pero ahí les dejo la información hablamos del producto más importante que es la carne de coco la carne de coco se hizo muy famosa se ha hecho muy famosa por su composición la carne de coco que es el fruto del coco la parte blanca que sacamos del coco su composición es alta en grasas más o menos podemos decir que 100 gramos de carne de coco pueden aportar los 35 gramos de grasas si su mayor composición es grasas pero también tienen aproximadamente 15 gramos de carbohidratos 9 fibra y muy poco de proteína de allí se desprenden tanto la harina de coco como la leche de coco bueno la más llamada leche de coco o bebida vegetal de coco pero que ustedes conocen como leche de coco qué pasa con estos productos usualmente estos productos salen del proceso mecánico de rompimiento de la carne de coco usualmente entonces de ahí salen los dos tanto la harina como la leche pero qué pasa en este proceso de fabricación y ahí me voy a la leche de coco la leche de coco toma su gran proporción de los ácidos grasos de la carne del coco eso quiere decir que lo que va a quedar de básaco que queda para la harina de coco su gran proporción van a quedar carbohidratos y fibras el básago que es la harina de coco la leche por obvias razones va a quedar siendo alta en calorías rica en grasas rica en algunos minerales y nutrientes propios de la carne de coco si hablamos de los productos hechos de forma natural hay que tener en cuenta que en el mercado también hay productos hechos de harina de coco y hechos de leche de coco que son hechos pues de forma industrializada entonces para hablar específicamente de la leche de coco a la leche de coco pueden adicionarle azúcares pueden adicionar aglutinantes pueden adicionarles más grasas por ejemplo y eso hace que su composición pueda variar o que pueda volverse no tan saludable o no tan recomendable como una leche de coco natural por ejemplo entonces para eso hay que aprender a leer muy bien las etiquetas revisar las listas de ingredientes y revisar la composición de compuestos que puedan alterar su valor nutricional si ustedes quieren aprender a leer las etiquetas yo tengo un curso sobre eso que pueden encontrar en mi página web en mi instagram también pueden encontrar el contacto vámonos a la harina de coco la harina de coco como ustedes entenderán por el proceso de licuado queda el vástago de la harina de coco pero su composición va a cambiar porque la gran mayoría de las grasas se fueron en la leche de coco entonces su gran composición va a ser carbohidratos y fibra y algunos nutrientes obviamente que vienen de la carne de coco también estará presentes en la harina de coco pero que pasa la harina de coco puede hacerse de esta manera por este proceso mecánico o hay otras personas que también hornean el coco es decir le sacan el agua a través de un proceso horneado para que el coco se deshidrate y después hacen el proceso de la harina ahí se mantienen un poquito más las grasas dentro de la composición pero realmente a la hora de la verdad nosotros cuando nos comemos un producto a base de harina de coco y no sabemos cómo está hecha o compramos harina de coco y no sabemos cómo está hecha realmente no sabemos la composición de esa harina si realmente es rica en grasas o sostuvo las grasas o es rica en carbohidratos entonces dependiendo de eso va a ser dependiendo obviamente de su composición va a ser el uso eso quiere decir que por qué salta en carbohidratos no saludable no no necesariamente sino que simplemente usualmente la gente que utiliza este tipo de harinas o tiene algún tipo de intolerancia al gluten o está buscando una opción más baja en carbohidratos que las opciones tradicionales entonces si uno está buscando una opción más baja en carbohidratos y está haciendo un producto hacia harina de coco pronto no sea lo más recomendable todas las harinas de coco son igual no va a depender del proceso de fabricación entonces por eso quería hacerles esta claridad obviamente una harina de coco nunca va a tener la cantidad de carbohidratos de un carbohidrato almidonado como por ejemplo una avena un trigo etcétera obviamente va a tener una proporción de carbohidratos menor pero de todas maneras es para que ustedes tengan la claridad de lo que están buscando y lo que están intentando lograr consumiendo harina de coco o leche de coco el aceite de coco por su lado es aceite en su gran mayoría en su composición los que se hacen de forma artesanal se puede hacer aceite de coco de forma artesanal si se puede extraer de forma artesanal o se extrae también por prensado en frío o por el uso de solventes la gran mayoría de la industria de alimentos usa uso de solventes o prensado en frío es mucho más saludable el prensado en frío porque obviamente los solventes se quedan trazas en el proceso de fabricación y pues esto es tóxico para nuestro organismo que pasa el aceite de coco la composición nutricional pues obviamente es muy diferente al resto de los subproductos no tiene proteínas no tiene carbohidratos si es netamente ácidos grasos sobre todo ácidos grasos de cadena media que son los ácidos grasos por los cuales se ha hecho famoso el coco en su composición y sobre todo el aceite de coco los ácidos grasos de cadena médica son de rápida absorción son saludables interfieren en algunos procesos digestivos contribuyen al desarrollo de la microbiota intestinal sin embargo el abuso del exceso de aceite de coco el aceite de coco también en su gran mayoría son grasas saturadas las grasas saturadas deben ser controlados un consumo sobre todo en personas que tengan una alimentación alta en carbohidratos nosotros los occidentales la gran mayoría tenemos exceso de consumo de carbohidratos simples y de carbohidratos complejos en general esto hace que si por ser saludables empecemos a incluir más grasas saturadas de fuentes animales y también aceite de coco puede que no sea tan saludable para nosotros pero volviendo al tema de la composición pues obviamente el coco en su gran mayoría pues es aceite no tiene trazas de lo otro y se usan sobre todo cocos que ya están en procesos más maduros porque tienen más deshidratación y se mantienen pues el proceso de extraer el agua es es más rápido y no se van a perder las grasas como les decía con el tema de la leche de coco entonces otro de los factores que hacen otro otro de los procesos que hacen para extraer el coco es muy parecido a cómo se extrae la harina de coco y es deshidratarlo cuando el coco tiene mucha humedad deshidratarlo para mantener las grasas y así hacer el proceso de extracción pero pues como se darán cuenta todos los productos del coco no son iguales no tienen la misma composición algunos son más altos en carbohidratos otros son totalmente grasa otros son más altos en grasa pero que también tienen carbohidratos y proteína entonces pues de eso va a depender lo que tú quieras hacer con tu salud o los alimentos que quieras incluir dentro de tu alimentación o lo que sea recomendable para ti entonces por eso todos los productos de coco no son iguales y no deberían tratarse de la misma manera entonces esto para que ustedes lo tengan en cuenta y eso quiere decir que no todos los productos que ustedes encuentran en el mercado que dicen coco exclusivamente van a ser saludables sobre todo el azúcar de coco no lo es hay que revisar los etiquetados tanto de la harina de coco como de la leche de coco de el agua de coco porque pueden ser modificados nutricionalmente y no cumplir con las necesidades que tú estás buscando o con el aspecto nutricional que específicamente estás buscando para tu salud entonces eso quería contarles el día de hoy y ahí seguimos en contacto que tengan un bonito día chao